Adamari López se lleva tremenda sorpresa al descubrir los orígenes de sus ancestros qué tal amables seguidores de Telefarándula bienvenido nuevamente a nuestro canal si nos visitas por primera vez la invitación es a que te suscribas y nos sigas acompañando Adamari López tenía la sospecha de que sus ancestros eran españoles y por eso se sometió a una prueba de atn para conocer más de sus orígenes la producción de un nuevo día puso manos a la obra y a través de miristas punto es tomaron una prueba de saliva a la conductora para comenzar el proceso y este es el resultado la experta sonia mesa fue la encargada de dar la noticia de sus ancestros a Adamari López y esto fue lo que encontraron 34,8 por ciento es de ascendencia italiana Adamari tiene un 30.3 por ciento ibérica 13 por ciento mesoamericana y andina 9.7 por ciento norafricana 6 por ciento de sierra leona 2.1 por ciento de kenia indígena de amazonía 1.3 por ciento y nativo americana 1.3 por ciento Adamari se sorprendió tanto con los resultados de su prueba de adn que lo único que alcanzó a expresar con gracia fue con razón me gusta tanto la pasta y parte de su herencia genética la comparte con su compañero de trabajo Héctor Sandarti quien sorpresivamente también tiene genes italianos y de mesoamérica lo más lindo de revelar los orígenes genéticos de Adamari López fue que le proporcionaron datos y detalles de su familia ancestral sonia mesa le presentó un documento en el que comprueban que rastrearon a sus antepasados de seis generaciones atrás el documento data de 1796 y lo encontraron en españa también mostraron a Adamari parte de una boleta del censo de 1940 en donde figura que su madre Vidalina tenía dos años su hermana un año y vivía con sus abuelos y el bisabuelo jesús montalbo si me imagino viviendo a todos juntos contestó Adamari porque nosotros siempre hemos sido muy familiar siempre haciendo reuniones en casa de mi abuelo el test también reveló la iglesia donde se casaron sus abuelos y ahora Adamari quiere ir a esa iglesia para conocerla y tomarse una foto con su familia del lado de su padre uno de sus familiares tenía una finca de caña de azúcar lo cual Adamari López confirmó que su padre cuando vivía tenía una finca de caña que ya no visita pero sabe que existe otra de las grandes sorpresas para Adamari López fue a darse cuenta que su tatarabuela tuvo una vida larga y un documento da fe de que tenía 100 años mientras vivía en Arecibo Puerto Rico qué opinas acerca del estudio que se realizó a Adamari López te gustaría también a ti saber cuál es el origen de sus ancestros déjanos saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto